¿Cómo ves? ¿Te gusta? Mucho. ¡Toca! ¡Toca! ¡Vamos de tres dedos! ¡Toca! ¡Hazla chiquita! ¡Toca! ¡Eso! La emoción del Mundial llegó a Chrysler. Con descuentos de hasta 30 mil pesos en modelos Chrysler, Jeep, Dodge y Ram o hasta 20 meses sin intereses o de seguro gratis. Vive la emoción del Mundial. Visita tu agencia DAX a Guanajuato y conoce los mejores planes de financiamiento. Carretera Guanajuato-Juventino-Rosas, kilómetro 7 o contáctanos al 733-1198. La emoción del Mundial.